¡Suscríbete! Yo creo que, a ver, ¿qué ha cobrado? ¿Fuera de lugar o falta? Porque yo veo que la saca de adentro Ok, exageré No de siglo, pero de la década Me emocioné Pero tapada, tapada No tapada, a ver, a ver ¡Mire esta! Este es impresionante, buenísima Una ¿Qué pasó? Deje de ver Otra Ya bueno, esta Y esta, mira esta, mira esta A ver, a ver ¡Oh, le voy! ¡Está adentro, está adentro! Creo que cobra la mano Hay una mano inicial Antes de la primera tapada de Donnarumma